El legado de Juárez. A través de una charla con expertos, se abordan acontecimientos históricos, sociales, políticos y educativos del siglo XIX, cuando Benito Juárez se incorpora al Instituto de Ciencias, los pensamientos liberalistas y los aspectos fundamentales que marcaron la vida de Juárez para llegar a ser gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Programa especial, El legado de Juárez. Una producción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Sábado 8 de abril, 22 horas. El Canal de Morelos.